Seguramente te vas a preguntar que hacía, a donde estaba, porque no subía video O a lo mejor no te estás preguntando absolutamente nada de esto, verdad Pero señores, tenía que echarme un pequeño descansito, una semanita de descanso Para poder aquí como que recapacitar, echarle a girar la ardilla para poder meter algunas ideas Que por cierto ya tengo aquí cargadas y que voy a implementar en próximos videos Para mejorar todo, la explicación, la calidad, el contenido, todo, todo, todo lo vamos a mejorar Y ahorita van a ir a verlo así lentamente, lentamente va a ir cambiando todo este rollo Así que bueno señores, ya estamos de regreso, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Espero que estén pasando un super, super día Y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre 5 cosas que te voy a recomendar para poder escoger un buen casco Y pues que no te engañen por allá afuera, ¿no? Porque últimamente he visto información ahí medio rara Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que te voy a dar para poder escoger un buen casco Y que no te engañen allá afuera Pero no sin antes recordarles que ya bajito se pueden suscribir dándole al botoncito rojo que dice suscribirse Y activando la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video Vamos con la intro y comencemos con el video Primero que nada quiero decir que estos 5 tips que te voy a dar son meras recomendaciones Y si tú decides no seguirlas por gusto o por cualquier cosita por ahí Pues bueno, ahora sí que ya es mera responsabilidad tuya Aquí te voy a decir lo máximo, máximo que pueda La mejor información para que no te, como te digo, para que no te engañen allá afuera Y que puedas escoger un muy buen casco, ¿vale? De hecho esta información la anoté en un pequeño papelito Así que bueno señores, ahorita vamos a seguirla Y en el puesto número 1 vamos a tener la talla señores Y es que si el casco no es de tu talla puede haber varias complicaciones Que hagan que el casco no te funcione en sí y que solamente sea un adorno Pero ¿Cómo puedo saber cuál es mi talla? En este caso vas a tomar una cinta métrica Y lo único que tienes que hacer es medir la circunferencia de tu cabeza De esta manera vas a agarrar ¿Ya viste? Ve por ahí, vas a rodear así la circunferencia De preferencia 2 centímetros arriba de la ceja Y ahí vas a tomar tu talla Y ya con esto vas a poder descifrar la talla de tu casco En este caso mira, yo soy talla 59 como puedes observar Entonces aquí yo estaría talla grande Te voy a dejar aquí una tablita para que puedas ver Cuáles son las tallas de los cascos Cómo se van midiendo Hay desde la talla creo que 2XS O sea extra, extra chica Hasta la talla 3XL O sea hay muchas, muchas diferencias en las tallas Desde 52 centímetros más o menos Hasta incluso 66, 65 centímetros por ahí Hay en circunferencias ¿No? Y como te digo es una parte súper súper importante El tema de la talla Vamos a poner el ejemplo con este casco de acá El LS2 Challenger Este de aquí por ejemplo es talla mediana Y es de 57, 58 centímetros Como puedes observar aquí atrás A ver si alcanzas a ver Cabe destacar que en algunos cascos hay algunas excepciones Depende siempre del tipo de cabeza Porque tenemos cabezas más anchas, más largas De todo un poquito Es como cuando vas a comprar una playera Por ejemplo esta de aquí que a lo mejor es mediana Te queda en una marca bien Y la otra en otra marca Te queda un poquito más holgadita O te queda ya muy justa O sea siempre depende Y de preferencia siempre pruébate el casco Antes de comprarlo Porque como te digo Si no es tu talla Te lastima porque está muy chiquito O te queda muy grande Te va a perjudicar muchísimo más De lo que te puede ayudar Porque si te queda muy grande El casco va a hacer esto Puede girar Y pues te puede lastimar muchísimo Te puede romper la nariz Te puede lastimar los pómulos O sea pueden pasar muchísimas cosas Nunca sabemos como vamos a caer en un accidente Hay muchas muchas variables En el caso de los accidentes Y seguramente te vas a preguntar Pero entonces Como me debe de quedar el casco Pon atención Ve por ejemplo Esta es talla grande Y ya ves como me aprieta los cachetes Esta es una parte muy importante De los cachetes Te debe de apretar Pero de acá arriba No te debe de lastimar De ninguna de estas partes Porque si te lastima Con el tiempo Puede ser que ya te lastime mucho más Y vayas a querer aventar el casco Por completo ¿No? Entonces aquí como te digo Los cachetes Es la parte importante Aquí vas a notar Que el casco te queda O no te queda bien Muchas veces te preocupas Porque Ay me van a ver Y no sé qué Pero preocúpate más Por tu seguridad Que por cómo te vas a ver Entonces como te digo Por el tema estético No te preocupes No te preocupes Por cómo te vas a ver Ni nada Preocúpate como te digo Por tu seguridad Es lo más importante Ahora que ya sabemos La talla de nuestra cabeza Falta otra cosa Muy importante Y es el enfoque Que le vas a dar A el casco ¿Y a qué me refiero Con este tema Del enfoque? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para ciudad? ¿Para carretera? ¿Para tierra? ¿Para todo? Esto es algo muy importante Porque Cada casco Como te digo Tiene su enfoque Tiene su finalidad Porque no es lo mismo Que uses un casco De estos para carretera Porque pues No hace aerodinámico La visera te va a ir jalando Con el aire Y se te mete todo el polvo Y el agua Y un chorro de cosas ¿No? Entonces es muy importante Para qué lo vas a usar ¿No? Si lo usas para carretera Te recomendaría un casco cerrado Como este de acá Porque ya es más aerodinámico Aparte de que te va a ofrecer Mucha más comodidad Para un viaje Más silencioso O sea Muchas muchas cosas ¿No? Por ejemplo Si lo vas a usar para trabajo Te recomendaría un casco abatible Que son de estos tipos Que tú agarras Y lo que vas a hacer Es levantarlo de esta manera ¿No? Entonces ya de esa manera Te bajas a algún lugar En donde vayas a encontrar Vayas a entregar tu pedido Agarras Levantas Entregas Y tan tan O a lo mejor ¿Por qué no? Si lo vas a usar para ciudad Y tienes que estar del tingo Al tango Que para acá Que para allá Y para todos lados Uno de estos está excelente Por el tema de comodidad ¿No? Aunque ojo En el caso de los cascos Los más seguros Siempre van a ser Los integrales ¿Por qué? Porque funcionan en una sola pieza Si tú por ejemplo Quieres ir a altas velocidades Con uno de estos cascos abatibles Pues ya es bajo tu propio riesgo Ten mucho cuidado con esto Porque son cascos Que funcionan en dos piezas ¿A qué me refiero con dos piezas? Esta de aquí Es una parte del casco Y lo de acá atrás Es otra Se ha comprobado Mediante varias pruebas Y todo Que al momento de algún accidente Es muy propenso Que peguemos en la barbilla Y que por ende En dado caso Un casco abatible Se pueda abrir Entonces En temas de seguridad Como te digo Los cascos cerrados Son los mejores Pero bueno Como te digo Define ¿Para qué lo vas a usar? Para que vayas muchísimo más cómodo Y que te funcione Al 100% Como debería de ser ¿No? Ahora que ya le diste el enfoque Ya sabes para qué vas a usar el casco Y ya sabes cuál es tu talla Ahora Una recomendación muy importante Es que ocupes colores vistosos Algo que se llama Seguridad pasiva Y seguramente te preguntes ¿Esto de seguridad pasiva qué es? ¿De qué se trata? Esto consta de usar colores vivos Colores fluorescentes Muy vistosos Para que no haya el típico No te vi ¿No? Y esto va no solamente Para los bikers nuevos Sino también para los que ya son experimentados Compra un color Vistoso de tu casco Por ejemplo Uno como este de acá Es una parte muy padre Porque es un color vistoso Y que te ven de aquí a Un kilómetro A lo mejor incluso Oye Tranquilo viejo Volvemos a lo mismo Como te digo No te preocupes Por el tema estético Me van a ver así Medio Medio feo No te preocupes Por eso Preocúpate por tu seguridad Entonces como te digo Colores así vistosos Es una parte muy padre Aunque bueno Como te digo Esta es mera recomendación Si tú decides que no Porque pues por gusto Por lo que sea Es totalmente tu decisión ¿No? Pero si tenía ganas De comentarte esto De la seguridad pasiva Porque es un tema muy importante Y que por ejemplo En Europa ya lo están poniendo Para que a fuerzas Compres un producto Que tenga reflejantes O que sea muy vistoso ¿No? Esto no es por gusto Sino porque se ha demostrado Que los colores vistosos Te ayudan mucho A que te vean Y como te digo Que no exista el típico No te vi Ahora si nos pasamos Con el punto número 4 Vamos a tener las certificaciones Y es que aquí te puedes encontrar Muchas certificaciones diferentes Esta que la colombiana Brasileña La europea La americana Esta Sharp Esta Snell Hay muchísimas Muchísimas certificaciones diferentes Las más vistas Esta DOT Esta SR2205 Que sería DOT La americana Y la SR2205 Sería la europea Te muestro Este por ejemplo Viene con certificación europea Aquí tienes la etiquetita Que dice SR2205 Y esta por ejemplo Es la certificación americana En el departamento de transporte De Estados Unidos Entonces como te digo Estas dos certificaciones La europea Y la americana Son una de las más vistas De todas Ya si en dado caso Te encuentras Sharp O Snell Pues bueno Hay varias Varias certificaciones Como te digo Vamos a profundizar En otro video Acerca de esto De las certificaciones Pero si Esas dos son las más vistas Europea Y americana DOT Y SR2205 Pero rápidamente te digo Que significa Que tenga certificación El casco O no Lo que significa Es que el casco Pasó sobre diferentes pruebas Para saber si aguanta O no aguanta Un impacto Lo que hacen Las certificadoras Es que agarran Toman un casco Y le empiezan a hacer pruebas De una caída De arrastre De varias cosas Para saber Si si te va a servir O no En un accidente Ya real ¿No? Y ya por último Una super super recomendación Las marcas Busca una marca Que sea buena Una marca Que a lo mejor Que ya tenga trayectoria Por ejemplo HJC Es una marca coreana De muchísimos años Que es una excelente Excelente marca Que te puedo recomendar Tiene muy buen material Muy buena calidad En todo Todo Almohadillas Mucha investigación Nolan también es una de ellas Que por ejemplo Aquí está el Petrucci O está el S2 Que también es una excelente Excelente marca Hay muchas Muchas marcas Pero de preferencia Busca una Que pues bueno Ya tenga trayectoria Como te digo ¿No? Porque pues la mayoría Ya van a tener Investigaciones detrás Van a tener un mejor Control de calidad Muchas Muchas cosas ¿No? En internet seguramente Te debes encontrar Esa lista del top 10 De las mejores marcas A nivel mundial Y podrás ver que Nolan Que HJC Que el S2 Pertenecen a ellas Y si A veces es un poquito Más caro Que sean marcas Ya reconocidas Pero toma en cuenta Que como te digo Ya tienen mucha investigación Tienen mucha trayectoria Detrás Y que realmente Ya saben muy bien Cómo hacer su trabajo Y a final de cuentas Como casi a todas las personas Les digo Ponle precio a tu cabeza Es muy muy importante Y de verdad Esto es una inversión Esto no es un gasto Porque al final Un accidente Te va a salir muchísimo más caro Que lo que te va a salir Un casco ¿No? Entonces aguas con eso Y coméntame Que te parecieron estos 5 tips ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Estás de acuerdo? Coméntame todo lo que me quieras Comentar aquí abajito Ahí voy a estar al pendiente Y recuerda que te puedes suscribir También aquí abajito Dándole el botón rojo Y activando la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo video Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí En un video más Por estar acompañándome Y señores En la parte de la descripción Les dejo los links Para que me vayan a visitar A mis redes sociales Que son Facebook Twitter E Instagram Que aquí está la grabación De pantalla Para que vayan a ver Todo el contenido Que tenemos por ahí Que le vayan a dar Su respectivo follow A la página Que le vayan a dar También sus likes A las fotos Que tenemos por allá Cuídense mucho Y que pasen Un excelente día Adiós Chau Chau Chau